En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al Pie de la Letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No sólo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida, permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al Pie de la Letra. Estamos nuevamente al Pie de la Letra, este proyecto de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Este proyecto que circula en redes sociales, en YouTube, en diferentes plataformas que tiene nuestra Biblioteca Nacional, en el cual conversamos con personas invitadas alrededor de libros, autores, textos literarios, todo lo que tiene que ver con este maravilloso mundo que es la biblioteca. Y aquí, entre estantes, entre libros, me corresponde hoy presentar al invitado especial Rodrigo Villalobos. Rodrigo es periodista, tiene un gran trabajo en redes sociales, es una persona que se dedica a muchos aspectos, yo diría que es multipacético, es comediante, es escritor, es estudioso de la literatura, es un gran promotor de la lectura y un gran amigo de la Biblioteca Nacional. Muy bienvenido Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar aquí en el programa al Pie de la Letra. Conversaremos más adelante sobre Pedro Páramo, pero me interesa que nos contes cuál es tú. Perdón, faltó aquí estudiante suyo. Ah, sí, es cierto, fue estudiante mío en un curso hace algunos años, hace un poco más de 10 años en literatura española. Sí, sí, de cuyo contenido no me quiero acordar, no mentiras, yo sí el contenido me acuerdo muy bien, por supuesto, de cuya dinámica. Sí, es cierto, pero sí fue un curso de literatura española. Y vimos el Quijote. Y vimos el Quijote y otros textos de la época del siglo XX. Pues muy bien, lo digo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No, yo he encantado, yo he encantado de estar acá conversando sobre esto. Sí, sí, yo lo veo todo como parte de lo mismo, la comunicación, o sea, como que eso, la comedia, las redes sociales, los medios de comunicación, la literatura. Para mí, yo lo englobo en eso, en ser comunicador. Entonces son diferentes manifestaciones como de lo mismo, como los escritores que de repente me los presentan. Usted es cuentista, novelista, poeta, escritor, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo lindo. Yo creo que todo puede conjugar. La gente dice, no, las personas ya no leen hoy en día, están metidos en las redes sociales. Bueno, usemos las redes sociales para hablar de libros y de cultura, ¿por qué no? De hecho, a mí me gusta mucho este espacio que abre la Biblioteca Nacional, o esos espacios, porque la vez pasada también me invitaron a otro a hablar de un texto mío. Y un día vine yo también aquí a grabar en mis redes también sobre el trabajo de la biblioteca en pandemia. Entonces, también destaco mucho que la biblioteca se actualice, digamos, y utiliza las plataformas digitales y comunicativas para hablar de lo que pasa, que aquí pasan muchas cosas interesantes. La gente se imagina, ¿verdad? Esto como un montón de estantes con libros y fantasmas que pasan por acá, ¿verdad? Y no, aquí realmente hay tanta vida, tantas historias, tantas cosas que está buscando que las personas vengan. Hay personas que me dicen, yo nunca he ido a la Biblioteca Nacional, qué bonito su vida la conocí. Bueno, vengan, es gratis. Esos espacios son para decirle a la gente, vengan, aprópiense de este lugar, es para ustedes. Siempre están las puertas abiertas, hay muchísimas actividades, hay muchísimo que hacer aquí. Hasta conciertos. Hasta conciertos, presentaciones. Sí, sí, sí. Qué sé yo, hay mucho, mucho, mucho trabajo que genera aquí en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo llegaste a la literatura? ¿Por qué ese interés, por qué esa fascinación hacia los textos literarios? Decías que todo es comunicar y creo que en eso está muy acertado. Todo comunica, comunican los periodistas, comunican los escritores, ya sea en poemas, novelas, cuentos y demás. Pero ¿cómo llegó? ¿Por qué se despertó esa curiosidad en el caso tuyo hacia la literatura? Bueno, yo creo que en mi caso nació como lector. O sea, mi mamá, como siempre hablaba mucho, no se callaba. O sea, mi mamá no tenía muchas respuestas a muchas preguntas de niño inquieto. Entonces me enseñó a leer antes de entrar al kinder, que era como más habitual. Antes, de repente, era muy raro el niño que leía antes de la escuela, ¿verdad? Y se le veía como, ay, usted es un dotado, es un genio. No, no, simplemente fue y me enseñaron a leer. Hoy en día, pues, los niños ya aprenden también a más temprano a leer. Y libros que mi mamá me compraba, libros que había en la casa que me gustaba ojear. Entonces, sí, soy un niño que se creó mucho con televisión y radio. O sea, yo un día caía en cuenta con un amigo de la cantidad de series de novelas. Estábamos vacilando, ya compré más radio de canciones de novelas. Y yo, el montón de canciones de novelas que me sabía. Porque, claro, cuando uno se estaba alistando para ir a la escuela, lo tocaba la tarde, la mamá cocinaba, había telenovelas. Pero también libros. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo. No solamente encontrar respuestas, sino encontrar nuevas preguntas. Y el libro de todos, sobre todo, Escuela para Todos. Yo era feliz leyendo Escuela para Todos porque tenía ese montón de historias, de cuentos, de la tradición, del folclor. Me gustaba mucho. Y en cuarto grado tuve un profesor, Jeffrey Vargas, que siempre le voy a agradecer montones, dos cosas que hizo con nosotros. Nos puso a todos a escribir un libro de cuentos. Era una tarea, un trabajo asignado. Y nos tocó hacer un concurso de lectura, hacer un reto de lectura. Entonces, claro, yo empecé, yo quería ganar el reto, empecé a leerme todo lo que me encontraba. Todo, todo, ¿verdad? Todo lo que había ahí, hasta cosas que no había que leer, como Cachaza, que a los 10 años le empecé a abrir y yo, oh, creo que eso no es para mí. Ya a los 15 me empecé a leer Cachaza como a escondidas de mi mamá. Ella tenía una primera edición de Cachaza. Y él nos visitó casa por casa para hacernos comprobaciones de lectura. Entonces, imagínense, en el año 94, que no había Waze, internet era algo que usaba muy poca gente. Le tenemos que dibujar un croquis y ya llegó a las casas. De cada estudiante y aquello además fue muy bonito. Un acercamiento entre el docente y la familia. Y claro, yo sacarle de la biblioteca y él entonces empezaba a preguntarme, ¿de qué se trata? Y como que por detrás sigo comprobando y terminé ganando el reto de lectura por dos libros. Le gané a otro compañero, pero no se vale porque el papá él trabajaba en una editorial. Tenía libros un montón. Entonces el reto mío fue más grande. Y eso me despertó mucho la gana de leer y luego de escribir. Claro. Y me comentabas ahora fuera de cámaras que también en la universidad tuviste la oportunidad de llevar un curso con Macarena Barahona, que incluso estuvo aquí en el programa, en uno de los primeros programas, conversando sobre Carmen Lira, este curso del taller literario. Sí, yo había estudiado producción audiovisual en el INAH. Entonces cuando yo entré a la UCR no sé si entra la comunicación o no, porque de alguna manera como que lo estaba estudiando ahí. Y a mala nota no me dio. No, no me dio por un poquito, porque, pucha, pero bueno, no pude. Entonces no sabía qué estudiar y se me ocurrió, lo que todo el mundo le recomiendo, no metas en administración, dirección de empresas, todo bien. Primer curso de matemáticas 125. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y yo tuve, bueno, yo terminé el bachillerato a distancia. Entonces iba a un instituto y había una profesora que no me acuerdo el nombre y me duele tanto, que como sabía que en bachillerato por madurez nadie se iba a leer nada, nos contaba las historias. Era espectacular. El instituto se llamaba Ibaza. Y ella nos contaba, entonces nos contaba la Odisea, nos contaba la Ajorca de Oro, nos contaba la Crónica de una Muerte Enunciada y yo lo que decía era yo tengo que leerme estos libros. O sea, esto que ella me ha contado está espectacular y yo quiero leerme los libros. Entonces me había metido a un curso de depresión de cine. Veíamos muy buenas películas, pero el profesor no me gustaba. No aprendía nada. Dejé de ir. Entonces perdí la artística, que nadie la pierde. Y me metí en taller literario. Y eso fue genial. O sea, yo pensé que era un taller de apreciación literaria. Pues se llamaba el taller literario, era creación, era escribir. Y entonces nos tocó escribir el primer día y eso me gustó mucho. Yo no había escrito realmente nada más que el libro de cuentos a los 10 años y me gustó mucho la dinámica, la profesora, los ejercicios, los disparadores. Yo era lo único que escribía narrativa. Todo el mundo escribía como poesía, que es muy habitual en ese tipo de talleres. Y me gustó mucho el reto, ¿verdad? También de hacerlo oral, ¿verdad? De poder declamar los textos. Me emocioné mucho. Hasta una obra de teatro nos puso a escribir. Entonces escribimos una obra de teatro pequeña. Bueno, esa la escribí yo. Pequeñita. Fue muy emocionante. Para mí, muy emotivo, muy determinante. Porque entonces yo decidí cambiar mi carrera. El año siguiente dije, me paso filología. Y me pasé de carrera porque quería ser escritor. Y leer mucho más de todo lo que no había podido leer en el colegio. Entonces, es una carrera que me ha hecho muy feliz. O sea, sí, sos una persona muy feliz dentro del mundo de los textos literarios y de la escritura también. Y antes de cerrar el programa, Rodrigo, ¿cómo llegaste a Pedro Páramo? Me mencionabas que tenés algunos talleres o has dado talleres de lectura. Sí. Y entonces, ¿cómo le vas llegando a este texto de Juan Luis? Sí, con Pedro Páramo me pasa lo que me... Pensé que me iba a pasar lo que me pasa con muchos textos canónicos, ¿verdad? Que... Bueno, me acuerdo en aquel entonces cuando había una cosa que se llamaba Encarta, que era una enciclopedia. Yo no tenía ni internet, pero la tenía pirateada, ¿verdad? Y entonces, antes de entrar a Filología, yo pasé meses, literal, encerrado en mi cuarto, viendo la Encarta y yo apuntaba en un papel todo lo que tenía que leer para entrar a la carrera. O sea, que para mí era como tengo este vacío. Después me di cuenta que a muchos compañeros les había pasado lo mismo. No había leído nada tampoco de eso, porque en el colegio no te incentiva realmente a leerlo. Pero entonces, uno de esos era Pedro Páramo, pero no me lo había podido leer todavía. En una compra-venta, uno solo se encuentra. Pedro Páramo es un texto que se encuentra mucho ahí. Y dije, ah, mira, es pequeñito. Y me lo empecé a leer. Pero lo que me pasa con los textos canónicos es que a veces uno los va muy emocionado y de repente dice, uy, hay algo que tal vez no hizo clic conmigo. Entonces, estaré mal yo. Con Pedro Páramo no me pasó. Fue tomarlo y realmente decir, uf, ok, aquí hay algo. Cosas que no entiendo, pero que el texto me va como llevando. Eso me pareció interesantísimo. O sea, porque es una estructura muy diferente. No es un texto que uno entre fácil. O sea, a ver, más bien, si entra fácil uno, por su estructura y su estilo, uno pensaría, no, te expulsa. Porque es muy experimental, muy vanguardista. Pero es muy amable, te va agarrando. Creo que es porque, como es un texto que, pese a estas características, es muy latinoamericano. Uno identifica muchas cosas de ahí. Entonces, creo que uno empieza a ser llevado por el texto y dejar, por un lado, la razón y dejarse llevar como por una intuición. Entonces, sí, realmente yo dije, wow, este texto sí, sí me llegó montones, montones, montones. Y entendí cuando García Márquez decía que venía Álvaro Mutis con una pila de libros y agarró a una chiquitilla y yo le dije, toma, le haces esto para que aprenda, carajo. Y sí, o sea, realmente sigue siendo un texto que yo releo constantemente y me sigue sorprendiendo. Bueno, pues sobre Juan Rulfo estaremos conversando y en particular sobre la novela Pedro Páramo en nuestro próximo segmento aquí con la compañía de Rodrigo Villalobos. Continúen con nosotros. Gracias. 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 Están haciendo una visita guiada, conociendo los rincones de la Biblioteca Nacional en compañía de Rodrigo Villalobos y estamos conversando alrededor de la comunicación, alrededor de la lectura. Él se caracteriza como un lector feliz y ahora vamos a llegar a Pedro Páramo, la novela de Juan Rulfo, este escritor mexicano. No, es una novela que se considera una novela clásica, una novela que es uno de los pilares de la narrativa latinoamericana. Sí, un chiquitico, chiquitico. Un libro pequeñito. Dice Gabriel García Márquez, creo que por aquí lo dicen algún... Qué ventas estas ediciones. Me da lástima que no las volvieran a sacar. No, fue una colección que se hizo y llegó hasta cierto término, sí. Aquí está toda la obra de Rulfo con algunos comentarios. Sí, 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 los estudios que vienen ahí son muy... Dice Gabriel García Márquez que sobre lo que escribió Rulfo dice No son más de 300 páginas, pero son casi tantas y creo que tan perdurables como las que conocemos de Sófocles. De allá con esa sentencia y con esa oración... Qué buena comparación, ¿verdad? Que de repente no hay que tener mucho para hacer mucho. Bueno, a ver, Sófocles escribió mucho, nos sobreviven pocas, ¿verdad? Pero además Sófocles es el pilar de la cultura occidental y de la literatura occidental. Bueno, aquí hay un asunto edípico, más o menos, digamos. O sea, no necesariamente por el asunto de Edipo Yocasta, pero sí el hijo que vuelve al lugar sin saber nada sobre su origen, ¿verdad? Pensándolo bien, ahorita, en este momento así como muy al vuelo, como Edipo vuelve y no sabe que ese es su lugar de nacimiento. Aquí viene Juan Preciado y no sabe nada más que lo que la mamá le ha contado. De Comara, que la idealiza mucho. Es una Comara que ella... Sí, Dolores Preciado, que además este personaje, el hijo de Pedro Páramo, que además nos lleva el apellido Páramo, Juan Preciado, llega a Comala y así comienza la obra. Vine a Comala porque aquí me dijeron que vivía mi padre. Pero además Juan Preciado llega, es el camino que va haciendo hacia este lugar mágico, mítico, extrañísimo que es la Media Luna en Comala, donde Pedro Páramo era el dueño de todo, pero él llega con los recuerdos de su madre en la cabeza. Llega con los murmullos de su madre. Tal cual, sí. Y qué interesante, ¿verdad? Esto que decís, ¿verdad? Como este mundo donde después vamos a ver esto es cósmico, mítico y místico también, que me hace pensar mucho en la cosmología mexicana, ¿verdad? De los muertos, ¿verdad? Que en realidad, porque él va entrando a este mundo que después de esto nos vamos a dar cuenta hasta después, pero ese murmullo lo van acompañando, esos espíritus, ¿verdad? Que como está presente esto de que los muertos no se van, están ahí realmente, siguen entre nosotros. Sí, y son esas voces que además la novela como estructura es una novela particular, ¿qué nos podrías decir de la estructura? Eso que está diciendo usted, justamente, o sea, como representa ese mundo de voces, la novela en su forma también está estructurada de una manera que no es lineal. O sea, es como si este micrófono, viene una voz y agarra y cuenta su versión y se va, el espíritu. Viene otro y viene y cuenta y se va. Y entonces vamos reconstruyendo la historia por fragmentos, ¿verdad? Que eso es interesantísimo, muy polifónica, ¿verdad? La realidad fragmentaria, pero claro, no lo entendemos todo porque no es racional, no es occidental, racional de A a Z, es místico. Este es un mundo de lo no racional, de aquello que solo intuimos, que vamos comprendiendo en el que el tiempo no es el mismo tiempo, en el que estamos, pero no estamos, ¿verdad? Porque nuestra cultura piensa en, estamos aquí y luego hay un más allá, acá no. Hay un, es que no es un más allá, es un aquí para siempre. O sea, ellos no están en el más allá, están aquí para siempre, buscando quién logre sacarlos de ese lugar, quién rece por ellos, quién les perdone, o sea, quién les ayuda a conseguir esa redención, que eso sí es cristiano, ¿verdad? Esa redención que no logran conseguir. Claro. Y es esa noción también que estás mencionando del purgatorio. Es decir, aquí estamos las ánimas en pena, purgando nuestras penas, muy también dentro de la tradición clásica de la literatura, pensando, por ejemplo, en la Divina Comedia, Dante Alighieri, los círculos, los círculos y el círculo del purgatorio, el círculo de infierno, pero también esas, esas otras espacios también míticos del Hades, en la literatura griega, y aquí en Pedro Páramo también lo tenemos. Sí, es que eso es lo maravilloso, sí, de esta novela, que tiene esos elementos clásicos, traducidos completamente a un lenguaje, bueno, mexicano, que lo podemos entender todos los latinoamericanos, porque sí, de alguna manera es Caronte, ¿verdad? El que le va acompañando a Juan al principio, que es su propio hermano también. Sí, 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 que es el barriero, Abundio. Abundio, que es con el que, el último en interactuar con Pedro, ¿verdad? El que empieza en la novela, hay un ciclo ahí interesante, ¿verdad? Maravilloso. De hecho, es curioso porque Juan Preciado, sabemos que se llama así hasta la mitad de la novela. Es la pura mitad donde se nos revela cómo se llama ese tipo cuando él ya está en el inframundo, igual que los demás, ¿verdad? Es que recopila tantas imágenes de ese imaginario, ¿verdad? Este colectivo de ese, como le diría a Jung, ¿verdad? Ese inconsciente colectivo, tal vez, que está ahí en todos los textos, entre ellos el inframundo, ¿verdad? Que es muy propio del mundo maya, del mundo precolombino también. Sí, sí, muy interesante cómo lo reactualiza. Claro. Entonces, tenemos, la novela Pedro Páramo se organiza a partir de fragmentos, se organiza a partir de esas voces que de repente aparecen, que desaparecen, incluso hay personajes que evocan, evocan recuerdos. Hay recuerdos de el personaje principal, Pedro Páramo, cuando es niño y que recuerda, hay unas imágenes de su infancia. Sí, sí, en el baño, encerrado. Encerrado en el baño, cuando llueve. Y luego... Hay muchas imágenes de los pájaros también, que eso es interesante, del clima también se menciona mucho, ¿verdad? Y hay como imágenes también de esa progresión y de Susana. Sí, claro, de Susana. Dice, por ejemplo, si hablando de los pájaros hay unas descripciones de los sonidos, hay unas descripciones de las calles cuando todavía había ecos y luego ya cuando deja, deja, deja de estar en, ya se va incorporando o va, va llegando más hacia el espacio mítico de Comala, esos ruidos ya desaparecen. Sí, porque todos son son los murmullos de estas voces. Exacto. Ah, por ejemplo, dice, era... El mío está igual, todo rayado. También, es que es un texto que tampoco tiene tanto que es imposible que uno no quiera apuntarle cosas. Sí, sí, sí. Apuntar, anotar, poner señitas. Dice, por ejemplo, era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde, cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol. Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer, a esa misma hora. Y había visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y aparecían puñirse de azul en el cielo del atardecer. Y ahora estaba en este pueblo sin ruidos. Puchica, ahí hay todo. Qué buen contraste. O sea, cargamos el párrafo de estímulos sensoriales y luego los eliminamos. Un pueblo sin ruidos. Oía caer las pisadas sobre las piedras redondas con que estaban enteradas las calles. Claro, y además esa idea también del recorrido, de la distancia, pero la va poniendo de una manera muy poética. Sí, 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 es un libro lleno de poesía y de filosofía. O sea, tiene unas cosas tan fuertes, pero no necesariamente esta filosofía del filósofo, sino de las conclusiones a las que llegan los propios personajes que viven en una resignación, en una cosa que no pueden superar. Entonces, dicen, cada suspiro es como un sorbo de vida de que uno se deshace. Se va saliendo como el alma por ahí, ¿verdad? ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? Son frases que me gustan. ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Se pregunta el Padre Rentería. Y sin embargo, él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Entonces, qué tremendo. Está este catálogo en el que el pueblo chico infierno grande, ¿verdad? Entonces, se van pagando aquí los pecados, las inundaciones. Espantoso, espantoso. El Padre Rentería es un personaje que a mí me parece muy interesante en esta novela. Es fundamental, porque además el Padre Rentería es el que... Me se llama Rentería. Sí, claro, por supuesto. Rentería. Es el que lucra, pero además es el que tiene el poder del perdón. Sí. El poder del perdón de los demás personajes, pero él no se puede perdonar. Él mismo no se perdona. Las acciones que él mismo sabe que ha cometido. Uy, ahora que hice perdón. Bueno, porque claro, hay personas que se suicidan, personajes que viven... Uno que me causa mucho impacto son los hermanos que viven en incesto. Sí, esos hermanos, espérate. Donis, Donis y la hermana. Por aquí lo tengo apuntado de algún lado. Sí, sí, sí. ¡Qué memoria! Donis, es que es una novela que la he leído, yo he leído. Sí, muy fuerte esa parte de la que ellos no consiguen el perdón, ni del obispo tampoco. O sea, el obispo llega y es... Esto no hay perdón. Entonces, sí están ahí condenados a estar ahí siempre sin perdón. Eternamente en el purgatorio. Mencionabas también a Susana San Juan. Sí. ¿Qué podrías plantear, Rodrigo, acerca de... Ah, es que qué fuerte, porque... De Susana San Juan. Susana es el objeto de deseo de Pedro Páramo, que lo tiene todo, pero no tiene lo que quede. A Susana, porque esto también es una postura interesante de la novela. O sea, las personas no son objetos. O sea, Pedro tiene a todo el mundo. De hecho, que en algún momento... Porque la novela no se llama Kumala, se llama Pedro Páramo. ¿Verdad, Pedro? Digamos que es lo que menos vemos. Bueno, porque Pedro Páramo es Kumala. Kumala le pertenece. Además, todos son hijos de él. ¿Qué tal no? Pero Susana no es un objeto. Ella no logra amarle. No logra que ella lo ame a través del poder. De hecho, él le arranca... Esto me recuerda al Rey David con la Mujer de Urias. ¡Dame esto! ¡Mira! ¡Te mando a matar! Y la trae cuando ya por fin enviuda. Y no logra recuperar ese amor de la infancia. Es genial, porque el amor de la infancia siempre está muy... O ese primer amor muy idealizado. Y acá fracasa constantemente. Desde el punto de que ella se vuelve loca. Claro. Pero además hay algo interesante con el personaje de Susana San Juan. Cuando era niña. Que su padre la hace descender a una tumba para buscar oro. Para buscar a oro. Entonces es esa imagen de esa niña descendiendo en un espacio mágico, mítico. Que podríamos decir también es una especie de un ave, de una cueva de montesinos. Si pensamos en el corte o podemos pensar en los círculos del infierno de Dante. Y esta niña a partir de ese descenso a ese espacio sufrió un trauma. Mira, no me había fijado nunca en esa imagen, sí que interesante. Sí, eso es lo que... Ese es el detonante. Sí, claro. Lo que le va a pasar allá psíquicamente. Porque el padre la manda a buscar oro y lo que ella se encuentra es un esqueleto. Es un esqueleto, cierto, cierto. Un esqueleto de uno de los tantos muertos. Pero es eso que estamos diciendo. Es un montón de imágenes clásicas que están ahí menos ampliadas, digamos. Porque ya están en nuestro imaginario. Los toma y los inserta. Sí. Y tiene tanta significancia. Ahora está tan lleno de simbolismos y de interpretaciones. Sí, mira qué interesante. Además lo que está buscando es oro. Exacto. No, no. Lo que se enfrenta es a la muerte. Porque el padre de Susana era el primer dueño. Así es lo de Comala. Sí, sí, sí. Bartolomé San Juan. Y Pedro Pánamo se empieza a construirse a sí mismo. Nadie. Sí. Y esa misma codicia, ¿verdad? Que no logra. O sea, de alguna manera, lo que era para el padre el oro es para Pedro o Susana. Exacto. Y luego Susana en sus delirios. En sus delirios también hay unos fragmentos hermosísimos. Esa imagen de ella con su amor, Florencio. Creo que es en el mar, en la playa, en las olas y todo este juego. En los recuerdos de Susana, ya cuando Susana está delirante. Es bastante significativo. Bueno, que de alguna manera yo creo, porque a mí me llama la atención que en la novela, de tantas personas que se mencionan o que ellos toman la palabra, Susana no habla. No. Yo tengo la sospecha, esa es una interpretación mía. Bueno, todas las almas están en pena. Susana la que no. Susana no está ahí ya. Se habla de ella, pero ella no está. Pienso que quizá la locura puede haber sido para ella, sea como sea, redentora de alguna manera, porque todos los personajes racionalizan lo que ocurre, ¿verdad? O sea, son mentes hablando. Ella no, ella está en otro plano. La locura la lleva fuera del lenguaje. No puede contar su historia. Quiero pensar que ella está en otro lugar mejor. Puede ser que sea peor, ¿verdad? Hay alguien que ni siquiera puede contar su historia, a lo mejor. Sí, una especie de limbo. Podría ser. Y Pedro es el otro que no habla. El otro que no le habla a Juan Preción es Pedro Párez. No toma la voz. O sea, sabemos de ese relato. Nos lo cuenta con un narrador ahí como omnisciente. Un poquito más forzado ese quizás. Sí, sí. Este, que es como, vamos a dar cuenta de lo que Pedro piensa y dice, pero nunca interactúa con Juan. No hay esa conexión padre-hijo, no llega a ocurrir. Y además hay un sinnúmero de personajes que desfilan, hombres, mujeres, Eduviges, Dolores, Damiana. Qué fuerte la parte de Luis, donde ella dice, yo podría haber sido tu madre. Sí, exacto. Porque en la noche de bodas... Ella reemplaza a Dolores y dice, ah, qué locura, ¿no? Además ese imaginario tan interesante, ¿verdad? Que el hijo es a través del padre. Claro. O sea, no hay intervención. O sea, eso solo es un recipiente. O sea, claro. Pero por eso todos tienen ese mismo destino y lo comparten con Pedro. Porque todos son... Yo aquí veo una especie de determinismo. O sea, ellos no logran salir de ese lugar. O sea, Comar es un lugar maldito en el cual ellos están condenados. Qué feo, porque también digo, qué feo, qué fuerte. Y creo que lo maravilloso es la novela. Eso ocurre mucho en la vida de las genealogías latinoamericanas, ¿verdad? Como es repetimos los patrones. Y veamos que hasta las películas de Disney, esta que se llama Encanto, que es muy como García Márquez. Eso de cómo hacemos para romper ese círculo. Bueno, el Señor de Soledad está eso mismo, ¿verdad? Esa maldición de una familia, que es una maldición de un pueblo, que es una familia, todos los decenitos de Páramo, está mucho eso. O sea, esas maldiciones generacionales que van ahí y que alguien tiene que romperlas. Bueno, que parece que Juan Precio le quería poder romperlas, pero parece que tampoco. Claro. Que al final de cuentas es el ciclo que se abre y se cierra, pero es el ciclo también de la vida y de la muerte. El ciclo que hay que estarlo constantemente así. Muy bien, vamos a nuestra segunda pausa. Ah, es que hay tanto que decirte. Perdón por el tiempo. El tiempo a nosotros sí nos gana. Sí, sí, sí. No estamos en coma la onda. Sí. Pues vamos a nuestra segunda pausa. Continúen con nosotros aquí en compañía de Rodrigo Villalobos, al pie de la letra. Continuamos al pie de la letra hablando en esta oportunidad sobre Pedro Páramo, esta gran, gran, pequeña y gran novela de Juan Rulfo, el escritor mexicano. Una novela que se publica en 1955. El año entrante ya va para su 70 aniversario. Y es una novela que hay que estarla leyendo y releyendo. Y no, pues con Rodrigo tenemos aquí un lector feliz, fascinado por este texto. Sí, 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 sí. Que realmente impresiona. Y estábamos viendo las posibilidades de lectura, los personajes, las voces, la estructura, el estilo, los fragmentos. Decías que es una novela polifónica. Es una novela de muchas voces. ¿Y qué podrías ya, para ir cerrando el programa, Rodrigo, plantearnos para el público que nos sigue? Sobre Pedro Páramo. Sobre Pedro Páramo, sobre la lectura. Bueno, que hay textos a los que no hay que tenerles miedo. Es cierto, a veces pasa mucho. Hay personas que me ponen miscrinidad, mucho miedo como leer, como no entender. Y sí, a todos nos pasa como decir, ay, de decirte, soy tonto, no entendí. Hay textos de textos, pero hay textos que le ayudan a uno mucho, que traen al lector de la mano y vámonos, que son los que le gusta leer a la mayoría de gente, que están muy bien, ¿verdad? Que esto está bien. Hay textos que más bien intentan expulsarlo, ¿verdad? Es como, ¿no se acuerda de un programa que se llamaba Gladiadores Americanos? Sí, claro. Había un juego final que en todos los tiempos los musculosos evitaban que los flaqueños que estaban participando lograran llegar al final. Hay textos que buscan eso. ¿Cómo que no? No lo logran y que solo los poquitos lleguen al final, unos cuantos elegidos. Pedro Páramo tiene las dos características. O sea, es un texto complejo, pero es complejo, pero te deja entrar. O sea, es, permite una permeabilidad ahí y uno ingresa. No hay que preocuparse por decir, no entendí. Está bien, ¿qué estoy intuyendo? Lo maravilloso de este texto, yo creo que es como es tan pequeño, dice muchas cosas porque no las explica. O sea, eso es lo genial, que entonces genera esos diálogos que estamos teniendo, estos descubrimientos. Creo que el gran error, bueno, a menos pasa a algunos, es que escribir y poner demasiado y explicar muchas cosas y no hay que ofender al lector. Yo creo que ese es un texto que cree en el lector, que cree en su capacidad y por eso lo ha leído gente de todo tipo. Esto no es una cosa para lectores especializados. O sea, lo lee mucha gente y a mucha gente realmente le impacta. No tenerle miedo entonces a esos clásicos. Hay clásicos que pueden ser pequeños. Un clásico no tiene que ser un mamotreto siempre. Sí, sí, sí. O sea, puede ser pequeño. Es ese algo que va dejando como en la vida de las personas lo que lo va convirtiendo en clásico. Pasan generaciones y sigue siendo interesante. Es un texto al que recurren los escritores latinoamericanos. El mismo Gabriel García Márquez se confesó que a partir de, lo mencionabas, a partir de Álvaro Mutis se lo queda totalmente hechizado. Y eso es lo que tiene la literatura y eso es lo que tienen los textos literarios. Nos hechizan, nos seducen, nos dicen, nos invitan a conocer esos mundos mágicos. A veces nos retan también. Eso está bien. Ese reto, o sea, leer, leer. Sí, bueno, estoy de acuerdo con Borges, que es una forma de la felicidad. Pero es como ir al gimnasio. Hacer la felicidad puede ser que se me sale el corazón y dice, uy, pero porque yo soy tan masoquista. Y en un momento dice, pero me siento tan bien. Claro. Pero entonces eso también es. A veces ese reto de la lectura puede ser satisfactorio. Muchas veces lo es. Sí. Pues con esta idea del reto de la lectura, el lector feliz, un lector que además se ejercita con esta imagen, pues podemos cerrar el programa. Rodrigo, muchísimas gracias. No, yo encantado. Muchas gracias por este rato. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí al pie de la letra en la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias a quienes nos siguen en los canales de la Biblioteca Nacional. Y por supuesto, las gracias a la biblioteca y a su equipo de producción para que este programa pueda salir siempre como lo tenemos regularmente. Sí, maravilloso trabajo, verá que sí. Y bueno, pueden contarnos en los comentarios si han leído Pedro Páramo. Por supuesto. Y qué es lo que les ha llamado la atención de Pedro Páramo también. Y si no, que se animen. Así es. Pues muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!